... En este momento hay instrucciones paramilitares, prácticas paramilitares en la Universidad de Carabobo. Nosotros verificamos esto antes de mostrarlo. A estos señores los estamos buscando, porque ellos están aquí entrenándose con este señor y lo que se asumió en ese momento es la actuación de un sicario, de un mercenario, de un contrapista. Aquí están, vale. ¿Qué es tu entrenamiento para qué? ¿Cómo se llama esto? Pineball. No, no, vale. No, vale. Estos son fusiles, con miras telescópicas. Nosotros practicamos en la Universidad de Carabobo. Si usted ve la foto, se mete en Facebook. Esa foto tiene dos años. Los entes militares saben dónde jugamos porque tienen un acuse de recibo. Se les manda una comunicación normalmente los fines de semana antes donde se va a jugar. Altos funcionarios del gobierno juegan con nosotros. Juegan porque esto es un juego, un deporte, ¿verdad? Gente del SEBIN, de la Policía Nacional, del CICPC, de la Policía Municipal. Entonces tenemos equipos del DIN, todos. Y no son, son altos funcionarios. Este, me imagino que a lo mejor tienen miedo, no quieren dar la cara, pero ya que ellos no dan la cara, nosotros queremos dar la cara por nuestro deporte. Sí, un sobrino de Amelia, jugó a un equipo muy conocido aquí de Valencia. Venezolana de Televisión, inclusive, sacó un documental de Conexión Sur, donde ellos mismos hicieron un reportaje de este deporte. El programa de hoy será súper completo, así que prepárate porque ya comenzó Conexión Sur. Hoy en la Conexión Deportiva conoceremos todo sobre el ELSO, un deporte estratégico que estimula las actividades militares y que eleva al máximo los niveles de adrenalina durante su práctica. Conexión Deportiva conoceremos todos los niveles de adrenalina durante su práctica. El ELSO es una actividad de juego de simulación de actividades policiales y militares que se generó en Japón en los años 80, el cual ha venido progresando a nivel mundial y ya tiene federaciones en algunos países. Y es simple enfrentar dos equipos a nivel deportivo y estratégico para poder simular ciertas acciones y trabajar en pro de ganar un objetivo. Continuamos disfrutando de Conexión Sur, hoy conociendo todo sobre el ELSO, deporte que fomenta innumerables valores, entre ellos los buenos resultados de trabajar en equipo. La partida consta de establecer primero los parámetros de la jugada, el tiempo y la cantidad de jugadores que vamos a jugar los unos contra los otros. Luego se determina cuál es el objetivo, si existe algún objetivo, por ejemplo, capturar una bandera o traernos algún personal que esté escondido en una habitación para extraerlo de esa habitación y llevarlo a una zona de despeje. De verdad que para jugar el ELSO nada más se necesitan dos cosas, una marcadora y unos lentes, protectores, nada más. Todo lo demás viene poco a poco, ¿me entiendes? Nada más. Es un deporte de adrenalina, muy seguro, todos estamos protegidos, se utilizan municiones de plástico de 0,20 gramos. Me parece que es un deporte que todos deberían trajer. ¡Ya la cantó! ¡Ya la cantó! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay, hay, hay, hay! ¡Hay!